Hola, bienvenidos a Hormiga TV, yo soy Rosabel Meleán y les informo. Este miércoles Sony Corp elevó las cifras en su pronóstico de ganancias luego de una ganancia operativa record en el primer trimestre que se debió en gran parte al confinamiento por la pandemia, que obligó a quedarse en casa y adquirir consolas, televisores, equipos para música, películas y PlayStation 5. Según datos de Refinitiv Acon, la ganancia operativa para el trimestre que finalizó el pasado 30 de junio aumentó a 2.570 millones de dólares, lo que es lo mismo 280 mil millones de yenes, en comparación con el año anterior que sumaron la cifra de 221 mil millones de yenes. La compañía Sony esperaba que esta creciente demanda de equipos y dispositivos disminuyera a medida que bajan los bloqueos por la COVID-19, pero ha resultado lo contrario, pues se ha suscitado una nueva oleada de contagios que han obligado al confinamiento de nuevo. Sin embargo, para Hiroki Totoki, la escasez de chips semiconductores pudiera generar un retraso en la producción de más dispositivos de consumo, pero acotó que Sony ha asegurado suficientes chips para lograr ese objetivo de producción. Yo soy Rosabel Merian, quien redactó Inarro para ustedes y me despido recordándoles que se suscriban y le den like a este video. Además, nos sigan en esta y otras notas de tecnología en nuestro canal de YouTube, Hormiga TV. Chao, chao. Chau. 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 Chau.